Soy de aguardiente y de cañal, soy de carreta y cafetal, de campesinos, de marimba y carnaval. Soy de paisaje y de color, soy de montaña y de verdor, soy de tambíntos, de alegría y buen amor. Yo soy de paz y libertad, de arenas blancas en el mar, de gallo pinto, de agua dulce y de tamar. Yo soy de luna liberiana, que se asoma en la ventana, oscitando que ya vuelvo a anochecer. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de boltero, Costa Rica va dentro de mí. Yo soy de ti. Soy de pimpimpía y buen humor, soy lo morado de una flor, soy el caribe que seduce al pescador. Soy de volcán y tradición, de máscara de religión, de pura vida, serenata y bendición. Yo soy de paz y libertad, de arenas blancas en el mar, de gallo pinto, de agua dulce y de tamar. Yo soy de luna liberiana, que se asoma en la ventana, oscitando que ya vuelvo a anochecer. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de boltero, Costa Rica va dentro de mí. Soy de paz y libertad, de arenas blancas en el mar, de gallo pinto, de agua dulce y de tamar. Yo soy de luna liberiana, que se asoma en la ventana, oscitando que ya vuelvo a anochecer. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de boltero, Costa Rica va dentro de mí. Yo soy de ti. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de boltero, Costa Rica va dentro de mí. Soy de caballo y de sombrero, de ganado y de boltero, Costa Rica va dentro de mí. Gracias por ver el video